Si bien la ley que pone en funcionamiento la pensión entrará en vigencia en los próximos días, el BPS ya habilitó las inscripciones en sus oficinas. En dos días hubo 20 solicitudes en el interior y 7 en Montevideo. El beneficio es individual para cada menor huérfano por casos de violencia doméstica y es solicitado por las personas que están a cargo de ellos. Si cumplen las condiciones tendrán derecho a una pensión, estamos hablando de un monto aproximado a los 5.200 pesos, una asignación familiar de las del plan de equidad, estamos hablando de un monto aproximado a los 1.000 pesos y en caso de necesitarlo, la atención psicológica especial para ese menor. Van a ser algunas decenas o pocos centenares de beneficiarios. Lo importante es que pese a su escaso número, es una medida de alta sensibilidad humana que se aplica en estos casos y que reitero no registra muchos antecedentes en el mundo. Lo que le planteamos fundamentalmente a aquellas personas que puedan considerarse que tienen un menor a cargo que pueda ser beneficiar de esta prestación, que se dirijan directamente a la oficina del BPS más cercana a su localidad. Tenemos 100 oficinas en todo el país donde serán debidamente asesoradas por los trámites que deben realizar, dado que esta es una normativa nueva y muy específica.